Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os dejo 6 nuevas preguntas de la sección de preguntas y respuestas. Ya lo sabéis, dejad vuestras preguntas en comentarios y podréis aparecer en el siguiente vídeo. Así que vamos con la primera, la pregunta realizada por Pepinillos. Equal me pregunta, no sé si esto se ha mostrado en el manga, pero ¿hay alguna forma de eliminar una fruta ya ingerida? La verdad es que es una pregunta en la que nunca había pensado y como siempre he de decir que sobre esto no hay respuesta oficial por parte de One Piece, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta charlar con vosotros, explicar un poco las preguntas, decir lo que yo pienso, pero tan solo es mi opinión. Y muchas veces no estoy diciendo cosas oficiales de One Piece como en este caso, que digo que el manga no ha dado respuesta a esto. Me parece muy interesante la pregunta y me parece muy interesante el concepto de que si te comes una Komonomi, de que haya alguna forma de echar el proceso hacia atrás, de que ya no seas usuario, puedas volver a nadar, aunque pierdas esas habilidades. Sin embargo, hasta ahora parece que no hay ninguna forma. Lo máximo que se me ocurre para poder mitigar las habilidades del usuario, aunque no podría nadar ni siquiera, sería que una persona viva permanentemente con algo de haki en contacto con su cuerpo, un anillo, una pulsera o algo así, que tenga un nivel de kairoseki que le permita hacer vida pero anulando sus habilidades y aún así no lo veo muy funcional, la verdad, porque su capacidad de nadar no volvería nunca más. Así que se puede decir que la Komonomi es una condena, que si la tienes, el diablo de esa fruta ya entra en tu cuerpo y ya no te despides hasta que mueres. De alguna forma podríamos decir que las Komonomi entonces también se convierten en una maldición. Un concepto además muy interesante porque luego vamos a tratar de otras preguntas que también tienen que ver con a Komonomis, que suelen ser las más interesantes además. Pero sí, se lo ves a ese modo como una maldición. Además una maldición que mucha gente por desconocimiento puede llegar a comerse la Komonomi sin saber que se trata de una Komonomi, como hemos visto que Luffy hizo o por ejemplo Ace, como vimos en su novela y en mi anterior vídeo que lo comenté. Así que bueno, puedes comer por error una Komonomi y puede ser una maldición para ti toda la vida que seguramente no puedas anular. Se me ocurre, aunque nunca se ha visto en el manga, que molaría que estos diablos de la fruta es el diablo, en lugar de pasar directamente el poder a ese cuerpo, puedan tener vida propia entre comillas y puedan pasar de cuerpo en cuerpo. Imagínate, el demonio de la Gomu Gomu se cansa de Luffy y se va a buscar otro usuario, pasa de cuerpo de Luffy, se va a otro y esa otra persona tendría los poderes de esa Komonomi. Sería muy interesante pero la verdad que sería una locura ver cuántos demonios por ahí van pagando, cambiando de cuerpo, buscando usuarios más y más fuertes, sería una locura pero bueno. Se me hace más como Venom o Carnage de Spider-Man que otra cosa pero bueno. Respondiendo a la pregunta de Pepinillos, hasta ahora no hay ninguna forma de eliminar una fruta la ingerida, lo máximo mitigarla con Kairoseki. Vamos con la pregunta de Roberto que dice ¿Crees que cuando Zoro se enfrenta a Mihawk lo derrote sin matarlo? Me encantan tus vídeos, un saludo desde Campo de Kriptana, un saludo Nakama, gracias por preguntar y mi respuesta para esto, lo que yo creo que podría pasar, es que seguramente Zoro no acabe con la vida de Mihawk. Es decir, hace mucho mucho tiempo, al principio de la serie, vamos, podía historizar sobre que sí, sobre que Zoro podría haber acabado con su vida, acabando con el mejor espadachín del mundo y todo eso. Pero creo que tras el time skip y con el entrenamiento que han tenido Zoro y Mihawk durante dos años juntos y la relación por los comentarios que hace Zoro durante Dressrosa y otros arcos de One Piece, tras el time skip, no parece que Zoro tenga intención de asesinar a Mihawk. O sea, parece que han tenido una buena relación, una relación formal de alumno maestro y no creo que Zoro culmine obteniendo su título de mejor espadachín del mundo derrotando a Mihawk y además acabando con su vida. A no ser que Mihawk lo vea de ese modo, en plan de tienes que matarme para ser mi sucesor, porque tal, pero vamos, no creo, yo no creo que Zoro acabe con la vida de Mihawk. Otra opción que yo siempre he barajado es que alguien de los piratas de Kuruhige acabe con la vida de Mihawk, quizás Iryu, y sea Zoro el que lo enfrente y tal, pero bueno. A priori, si es solo Zoro contra Mihawk, no creo para nada que Zoro acabase con su vida, vamos, y mucho menos después de ser su discípulo. Así que nada, un saludo. Vamos con la pregunta de Fernando Calabro y dice Hola, dame un pronóstico, ¿de cuántos episodios podría llegar la serie televisiva? Saludos. Esta es una pregunta muy complicada que si no me equivoco contesto más o menos todos los años en algún preguntas y respuestas y eso, pero es que claro, es muy muy difícil, o sea, yo ya en otros vídeos habré podido decir cifras y haber dicho pues 1520, yo que sé, por ejemplo. Te imaginas que luego son 1520 de repente y lo he dicho aquí aleatoriamente, pero Nakama es muy difícil, yo este año 2023, estando en febrero, venga, me vuelvo a mojar, voy a hacer una cifra de nuevo, y he de decir que aunque hayan sido unos mil episodios para llegar hasta Wano, creo que esto está yendo muy despacio, creo que el anime no quiere alcanzar al manga para nada y se demuestra con la lentitud del anime, el ritmo que lleva, las escenas repetidas y todo ese tipo de cosas que odiamos, o yo particularmente odio, porque pienso que nos hacen perder el tiempo. Ahora el anime precisamente se ha tomado un descanso de casi un mes, todo marzo, o tres semanas o algo así, y pienso que le puede venir muy bien al anime, no sé, para que se esfuercen más con la animación, para que el contenido de cada episodio sea bueno y no tan poco contenido para mucho relleno y todo eso, así que bueno, me estoy enrollando un poco como el anime precisamente, pero vamos, mi pronóstico sería que con lo lento que está haciendo el anime y teniendo en cuenta que una vez acabe el manga, van a tener que pasar unos cuantos años más para que acabe el anime, porque van a seguir explotándolo, yo creo que sin lugar a dudas el anime de One Piece puede llegar a unos 1500 episodios, y lo digo así como si nada. Han sido un montón de años para llegar aquí y todo eso y llegar hasta los 1000 episodios, pero ¿quién te dice que con lo despacito que están yendo ahora, por ejemplo con Wano, no lo estiren más, no lo estiren más, dos años después de que acabe el manga decidan acabar el anime a su ritmo, con sus cosas, o metiendo incluso el relleno, así que yo digo venga 1500, aunque sea una locura, y quién sabe, a lo mejor llegamos, eh, a lo mejor no es tan loco. Un saludo Fernando. Vamos con la pregunta de Teddy Gambleys y dice ¿Qué pasaría si tiras una fruta del diablo al mar? Pues me parece extraño porque creo que nunca hemos visto ninguna Kumonomi precisamente en el mar y si tienes en cuenta que la esencia de estas es ser completamente rechazadas por el mar y por eso el Kairoseiki afecta a las Kumonomi porque llevan un diablo dentro y el mar afecta a ese diablo rechazándolo, por eso los usuarios ya no son capaces de nadar en el agua, el Kairoseiki que es una piedra marina también como que rechaza los poderes de las frutas del diablo, así que sería muy interesante, yo imagino que no pasaría nada, imagino que o bien las Kumonomi siempre están a flote, por ejemplo siempre imagínate, tiras 200 Kumonomi al mar como si fuesen los muelles de Homer y en lugar de caer hacia abajo se quedan a flote como siendo un poquito rechazadas por el mar y quedarían todas las Kumonomi en la superficie flotando ahí como bollas que se vean desde lejos al ser parcialmente rechazadas por el mar y no hundirse, o quizás el mar las esconda en lo más profundo de su ser para que nadie las consuma, no sé, estamos hablando del mar como si tuviese vida propia, creo que no, espero, si no haría mucho miedo vivir en el mundo de One Piece, pero aún así yo quiero pensar que no pasará nada, que el diablo dentro de las frutas del diablo se mantiene como si fuese una prisión, sencillamente se queda ahí y no sé si serían rechazadas por el mar, quizás floten o algo así, pero bueno, no creo en ningún caso que el mar con su mala Kumonomi la absorba de repente y tenga poderes el mar entero de One Piece, eso para nada. Pero bueno, una cuestión interesante, no sé si alguna vez hemos visto en la serie alguna fruta por ahí flotando, pero bueno, buena pregunta. Vamos con la pregunta de The Last Hope y dice Luffy no me, ¿Eis pudo desviar el golpe de Akainu y salvar a Luffy sin sacrificarse en el proceso? Como lo hizo previamente al resistir un puñetazo de magma con un puñetazo de fuego, quizás con una patada. Bueno, este tipo de preguntas la verdad es que no me gustan nada, o sea, si me gustan las preguntas de ¿qué pasaría si hubiera pasado si...? Que sabéis que tengo una sección también con historias de ese tipo, de ¿qué hubiera pasado si Ace no muere? ¿Qué hubiera pasado si Shirohige sigue vivo? Y ese tipo de cosas. Pero este tipo de cosas que atentan contra la lógica de la serie cuando ya se ha tomado una decisión bastante dura, bastante difícil, y que son directamente importantes para la trama, pues no me gusta ponerlas en jaque. Quiero decir, ¿Robin podría haber salvado a Trevol a escapar de O'Hara de alguna forma y realmente no era tan difícil y podrían haberse escapado juntos sin que el profesor muriese? Pues quizás sí. ¿A lo mejor Ace podía haber esquivado el golpe de Akainu o salvar a Luffy sin necesidad de pelear y todo eso? Pues quizás sí, pero realmente la trama es así y este tipo de preguntas no me gustan en ese sentido, en el que me parecen ilógicas porque es como decir, vale, ¿tú crees que Ace podría haberse aguantado la rabia no darse la vuelta para pelear con Akainu y simplemente escapar con vida después de todo lo que Luffy hizo por él? Pues seguramente sí que hubiese podido, pero preguntarnos ese tipo de cosas pues como que entristece un poco, ¿no? Porque es como, bueno, la trama ya es así, pues mira, esto lo ha querido el autor por algo y quizás sí vale un poco contra la lógica, pero es lo que hay. ¿Ace pudo desviar el golpe de Akainu y salvar a Luffy sin sacrificarse en el proceso? Pues el autor te está diciendo que no, que debía pasar así y que ha pasado así, así que bueno, duele, pero hay que conformarse con ello. Aún así, muchas gracias por la pregunta y un saludo. Y vamos con la última pregunta, la cual me he reservado, aparte de porque tenga muchos likes, tiene ahí mi corazoncito también, sino porque es una pregunta que me llevo yo haciendo, pero años y años, bueno, no es que me la lleve haciendo, sino pensando en esto desde que empecé a verla de nuevo con 15 años y todo eso, y la pregunta de Gonzalo es esta, ¿se podría matar a un yonko que haya comido una akumonomi a través de ponerle un pedazo de otra akumonomi en la comida sin que se dé cuenta? Me parece una pregunta en serio 10 de 10, porque siempre me lo he preguntado yo para mí mismo, sería como el arma secreta, ¿no?, para acabar con todos los yonkos, en plan de sí, Kaido, eres muy poderoso, pero mira, un banquete, come lo que quieras, y como Kaido es tan masivo, es tan grande, o Big Mom también, le escondes una akumonomi, o por ejemplo, Sanji le esconde una akumonomi dentro de la tarta Big Mom, se la come y al ser de usuaria, explota, se muere en teoría, algo que nunca hemos visto, que se podría desmentir con Kuruhige, tienen dos akumonomi y todo eso, pero bueno, a priori la serie ha dicho que si te comes dos akumonomi, revientas, explotas, te mueres, así que esta podría ser precisamente el arma secreta contra los yonkos, Big Mom que es tan grande y gorda, Kaido también, que es tan grande, en forma dragona aunque sea, tú imagínate que va por ahí mordiendo un árbol porque tiene hambre, y se come una akumonomi teniendo ya una y explota y se muere, me parece el arma secreta total, llevo pensando en esto años, creo que desde que vi Little Garden, porque claro, tuve en cuenta que Dory y Brogy salían gigantes en ese momento de la serie y tal, se veían muy grandes y dije, pero si estos están ahí comiendo y de repente se come una akumonomi y son usuarios siendo gigantes además y muy poderosos y encima teniendo una akumonomi serían más poderosos, pero imagínate que luego se comen otra akumonomi y directamente, pum, mueren, ya está. Y es una pregunta que siempre me he hecho, entonces, para responder a la pregunta, en lugar de hablar tanto de que yo me la he hecho siempre esta pregunta, voy a contestarte que según la lógica de la serie, sí, según la lógica de la serie, un yonko o cualquier ser vivo con una akumonomi al consumir otra debería de morir, lo cual me parece tontísimo, porque claro, tú imagínate eso, Kaido, el ser más poderoso del mundo, porque él dice que es así, con lo grande que es, o en forma dragón, está comiendo, se le cuela entre diente y diente una akumonomi sin darse cuenta, la mastica y se muere, y se acabó el yonko más poderoso del mundo. Es que sería muy triste y muy ridículo, ¿no? Yo imagino que es una opción que sí que puede pasar, que sí que contempla Oda, que en teoría puede pasar ahora mismo, pero que evidentemente nunca va a pasar. Oda, como autor de su serie, nunca va a dar por muerto a un yonko de una forma tan ridícula, diciendo, mira, se ha muerto porque se ha comido dos akumonomi, sería una locura, vamos. Así que nada, Nakamas, hasta aquí la sección, en esta ocasión solo 6 preguntitas, dejadme abajo en comentarios más preguntas interesantes que queréis que conteste, y las traeré en el siguiente episodio de esta sección que tanto os gusta. Y como sé que os gusta tanto, pues me ayudaríais un montón dejando todos un buen like, suscribiéndoos y activando la campanita para saber cuando subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo, Nakamas. ¡Suscríbete!